Este fin de semana se desarrollará la séptima etapa del Campeonato Nacional de Motociclismo GP México en el Autódromo del Águila de esta ciudad capital. El evento contará con 10 categorías donde se podrá observar pilotos michoacanos en las que destacan la de baja cilindridad 200, expertos 1000, copa de iniciación, entre otras. Si en el campeonato están corriendo aproximadamente 150 pilotos, esperamos que vengan arriba de 80 pilotos a la etapa de Morelia. Estamos con los mejores, con Eric, con Fernando Moreno, representando muy bien a Michoacán. César Landa también hay que apoyarlo, también ha ganado y hay otros que van a entrar en iniciación. El Campeonato GP de México visitará por segunda ocasión la ciudad de Morelia, ya que la segunda etapa se registró en esta misma pista. El Campeonato GP México es nacional, corren pilotos también que están participando en otros países y es el más importante y el más completo de motociclismo. Son nueve fechas, hacen dos en Morelia y eso para nosotros es un orgullo, de que los pilotos se vayan muy contentos de Michoacán, de cómo los atiende el público, de cómo los atendemos nosotros. A pesar de que se está convocando al público para este domingo, los aficionados al motociclismo pueden asistir desde el viernes 11 de septiembre. Y comenzamos el día viernes con entrenamientos, el sábado ya son entrenamientos y calificaciones y el domingo son las carreras, a partir de las 10 de la mañana, sábado y domingo, hasta las 3 de la tarde. Dicho campeonato es el único en su tipo que incluye una categoría femenil, además de algunas mujeres que compiten en categorías varoniles. Gracias por ver el video.